No hay un saludo más mío Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga mi hermano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Le da la mano y le dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano ¡Gracias!